El aplauso es un lugar emblemático para nosotros, tenemos muchos años viniendo constantemente y para nosotros es un placer estar aquí. ¿Acostumbrado al relajo? Sí, eso es parte del show, yo creo que cuando no hacemos relajo sentimos que no estamos, entonces necesitamos hacer relajo. ¿Acostumbrado al relajo? Ah, bueno, sí, de repente la chava, la mujer, los hombres, todo el mundo tiene su oportunidad para que sientan lo que hay. ¿Alguno se ha pasado de lista, un poco más allá de lo que se ha presentado? Sí, pero no pasa nada, eso es parte del show, lo único que sienten lo que hay y se va. ¿Cómo están cortando el estilo? De repente, pero se controla. ¿Y qué viene en esa nueva gestión? Bueno, ahora empezamos la gira a partir de la próxima semana ya por toda la República, seguimos promocionando el disco Llegó Papá, que afortunadamente está muy bien, con el tema La Muerte del Pelotero, que es un visitazo ya junto con el Poliquitaque, y estamos muy contentos de resultar. ¿Cómo están cortando la gira? Bueno, vamos a estar, este fin de semana que viene, vamos para Veracruz, vamos a estar en Veracruz en unos conciertos por La Paz, que nos vamos allá, y de ahí nos vamos para Chiapas y vamos a estar por todo el sureste, hasta llegar a Cancún, Quintana Roo. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener en los próximos años? En el próximo año viene ya por ahí la preparación del nuevo material y por ahí la sorpresa de la celebración del 20 aniversario de AmeriClash, que va a ser en el 2014. ¿Cómo lo presentarían? ¿Qué papá ha invitado? Bueno, han sido invitados muchos amigos del medio artístico, pero todavía apenas estamos en la estructura del trabajo. ¿Cuál es el nombre del libro? El nombre ya se llama Llegó Papá, es un disco que tiene 13 temas, donde la gente puede disfrutar merengue, salsa, un poco de cumbia con merengue, reggaetón con merengue. Bueno, sí, no en Acapulco, en todas las regiones. Realmente buscamos, con nuestra música, siembrar un poquito de arena para que la gente se divierta, se la pase bien. Este tipo de evento como el que estamos haciendo, hace que la gente saque todo eso que tiene dentro, que se vaya relajado en su casa. Esa es otra aporte inicial para que haya paz en nuestro mundo. ¿Cuál se trata de eso? Que la gente, a través de los movimientos sensuales, que hacen los muchachos, se permiten ir a la paz en mi vida. Gran condición física de todos, ¿no? Sí, los muchachos se la pasan en el gimnasio, y levantando pesas, y ensayan casi diario, tal. Claro, pero... ¿Está adecuado, ¿no, Mar, para que este tipo de chocos, tenerse a la gente un poco? No, la verdad que sí, tenemos la fortuna de haber sido invitados en muchas ocasiones a la plaza, y realmente nos sentimos muy a gusto siempre aquí, cuando vinimos a ponerle otra huella, cuando fuimos a revelar la huella en el paseo, la verdad que es muy bonito, y siempre el público responde muy bien. Bueno, la gente es mucho grande, ¿no? La música, tú y todo el grupo, la gente es mucho grande. Se trata de eso, de que la gente se la pase bien, que se contagie con lo que hacemos. El merengue es una de las virtudes que tiene, que son fríos muy contagiosos, entonces, la gente se enfrente, gracias a Dios. ¿Y cómo controlar a tantas mujeres? No, los muchachos la controlan poco a poco. Como domadores. Ah, domadores. ¿Por qué, qué tipo de bolsos? Látigos. ¿Qué tipo de bolsos? Eh, vale, te puedo hablar de eso, de los látigos. Antes de dar el robot de bolsos un curso de mamá. No, para mujeres. Nos entregan látigos y todo ese tipo de cosas. Ya cuando aprendemos, ya no las ocupamos mucho. Pero revierte, ¿verdad? ¿Y en este tipo de eventos, qué ocuparon? ¿La energía o...? No, la energía. El látigo se lo van a mandar por Facebook. Exacto. Oye, que te digan tus fans, ¿no? Ventes 20 tu miedo, ahorita, y las dos, los mataron afortunadamente. Sí, súper bien. Agradezco a ustedes, nos apoyan mucho a Spotify, que nos siguen a todos lados. Que nos siguen a todos lados. Gracias a ustedes, ya saben. Agostaria Bailar. ¿Tu Facebook, cuál es? El Facebook es... Merenglas con mayúscula. Merenglas.